Hola chicos, quería recomendarles esta página porque yo saqué bastantes diamantes de aquí Ya que me había quedado sin nada de diamantes, así que solo tienen que seguir los pasos Les estaré dejando dos links, uno para paz elite y otro para diamantes en la descripción Hola cracks chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Hermanos, antes de comenzar, quiero responder a la gran pregunta que están diciendo muchísimos cracks Estoy leyendo los comentarios con mensajes que hice en lo siguiente A Tyson le ha cambiado la voz, Tyson no es el mismo, a Tyson le han robado el canal ¿Qué ha pasado con Tyson? Tyson se quiere parecer a tal youtuber y muchísimas cosas más Crack, lo único que pasó es que he cambiado de micrófono hermanos, he cambiado de micrófono Es por eso que se escucha este micrófono como que te recoge un poquito más la voz Es solamente eso hermano, solamente es que he cambiado de micrófono hermanos Hay muchísimas personas que se dieron cuenta, pero algunas para las que no se dieron cuenta, esa es la respuesta Ahora si hermanos, entramos al video chicos y quiero decirles cracks que el día de hoy Hermanos, estaré ingresando a mundo vestido con un outfit muy fachero Les voy a mostrar, miren chicos, estaré entrando a escuadras random con este outfit chicos Ya que me han llegado últimamente muchísimos mensajes que dicen que la comunidad ya está mejorando Dicen que ya no hay tóxicos, los tóxicos ya se están yendo del free fight Así que quiero comprobar eso, ingresaré vestido de bocito Vamos a ver cuáles son las primeras impresiones Vamos a ver si hay alguien que quiere jugar conmigo Miren, pero ingresaré con las zapatillas del hip hop Así que nada hermanos, acompáñenme a ver estas reacciones ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja tu like! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja tu like! ¡Ah! ¡Ay! ¡Deja tu like! ¡Ok! ¡PM! ¿Y, ¿Mata Sakura? ¿MusoVideo? No tengo la menor idea ¿Hola? ¡Muy niño! va pero igual que te matas Sakura ah va no entiendo nada que se nace eso no pega no vale rey lleno de guerrero y guerrero taiwan taiwan es un youtuber de aquí del sur que tiene desde el pase Sakura tenía razón yo sinceramente pensé que era real bueno chau gracias por la ilusión ay le digo que yo creo que haya mando al clan ay si mando al clan ay si mando al clan yo que chingado soy pintado o que bueno ay le digo que me invito y te invito bueno yo voy a mi destino y voy a ganar que he hecho yo para ganarme este desprecio es que no lo se quiero una explicación que he hecho es porque soy negro y ganar el mundial no se que dijo ya no aguanto ya no aguanto ya no aguanto es mi venganza Spanky y 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 en y 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 De que no, no lo conocía Ni nada de eso Garena, se llama Garena HDP Miren el clan, leyenda, miren Está en el mismo Clan hermanos Así que chicos, aquí Yo voy a reportarlo Para banear, recuerden que no pueden Jugar ustedes con hackers Esta persona es acarreado por un hacker Miren esta cuenta que está demasiado chetada Pero sin embargo, juega con hackers Hermano, yo voy a hacer todo lo posible Para que este crack lo baneen Para que ya no sigan jugando así Para que aprendan que no se debe de jugar con hackers Que malogran el juego de los demás Yo estaba jugando ahora con una escuadra Totalmente de forma limpia Todo diversión, bromas, risas Pero malogra siempre una partida Una persona que se acarrea por un hacker Recuerden que los hackers no existirían Si no hubieran personas Que jueguen con ellos Si no hubieran personas que Paguen para que les suban a heroico Rango heroico y todo eso hermanos Así que yo estaré haciendo todo lo posible chicos Para poder banear a este tipo de personas Que sinceramente da mucha tristeza Cuéntame aquí en los comentarios Si a ti ya te tocó personas Que han sido acarreadas por hackers hermanos Y déjame sus IDs en los comentarios Sin nada más que decir Yo me voy chicos Espero que les haya gustado muchísimo El video del día de hoy hermanos Estamos cada vez acercándonos A la gran meta de los 600k Estoy muy pero muy agradecido Con todos ustedes Espero que les haya gustado todo Y nada Nos vemos Bye Bye Amén Amén Gracias por ver el video.